Hola, mi nombre es José Tremors, gestor de proyectos de Exceltech. Nuestra empresa se especializa en control de procesos y automatización para diferentes industrias de manufactura. Hoy estoy aquí para presentarles un nuevo conector que hemos diseñado. Se trata de un conector magnético, el Magnaplot, el cual ha sido diseñado fundamentalmente para reducir las roturas de cables y sondas en los procesos de fabricación, lo cual se traduce para el cliente en ahorro en los costos y reducción de las interrupciones en la producción. El diseño de los conectores del Magnaplot es como sigue. Tenemos dos conectores, un conector macho y un conector hembra. También tenemos una variante del conector hembra para montaje en paneles. El cuerpo de los conectores está hecho de teflón de grado alimenticio, lo cual cumple con las especificaciones de la FDA. También está equipado con un anillo de acero inoxidable para darle más rigidez. En estos momentos el conector viene con seis pines. Estos pines pueden acomodar conductores de hasta calibre 18. En la parte externa del Magnaplot tenemos preceptopas que pueden acomodar diferentes diámetros de cable. El conector es completamente impermeable y sumergible. Cumple con las especificaciones IP67. Pero la parte clave del Magnaplot es el imán dentro de los conectores. La fuerza del imán es de 10 libras. Suficiente para soportar cables armados o blindados en el proceso sin que se desconecten. Y la única forma en que podemos conectarlos es si los imanes están alineados. Si los imanes no están alineados, no hay forma de conectarlos. Una vez que giramos el conector y los imanes se alinean, la conexión se hace automáticamente. De manera similar para el conector de montaje en paneles. Es el mismo principio. La única diferencia es que este se puede montar con un soporte en un panel y el otro conector vendrá a hacer el acoplamiento muy fácilmente. Como pueden ver, es infalible. Una vez que los conectores se acercan, los imanes se alinean y la conexión se hace automáticamente. Es tan simple como eso. La ventaja de esto es, por supuesto, que se pueden desconectar fácilmente. De forma que si, por ejemplo, un operador mueve un estante de alimentos en el que el conector se use para una sonda de temperatura, o si se mueve un equipo de fabricación y se ale el cable, los conectores se separarán sin daños y sin provocar interrupciones debido a cables dañados. Acá tenemos algunas muestras de montajes de cables para darles una idea de las diferentes aplicaciones. Esta es una sonda de temperatura usada en la industria alimentaria para insertar la sonda en la carne durante el proceso de cocción. Como mencionamos anteriormente, si un estante es movido y se ale el cable, el conector se desconectará y luego se puede reconectar muy fácilmente, alineándose siempre los pines de la misma forma. Este acá es un cable multiconductor de propósito general de 6 conductores, con uno de los extremos para montaje en panel. Puede ser usado en varios tipos de equipos de medición, instrumentos de flujo, medidores de nivel y demás. Este otro montaje, también para la industria alimentaria y con otras longitudes de cable, en este caso, recubierto de teflón, lo cual cumple las especificaciones de la FDA. Básicamente, estos conectores pueden ser usados para cualquier tipo de aplicación de señales de bajo voltaje de 4 a 20 miliamperes. Cualquier señal por debajo de 48 volts sería una aplicación ideal. En el futuro tendremos otras configuraciones para electricidad también. Por el momento, puede ser usado para aplicaciones de señales y bajo voltaje. Esperamos que esta presentación les haya sido suficientemente informativa. Definitivamente, estaríamos dispuestos a darles más detalles en persona una vez que las circunstancias nos lo permitan. Mientras tanto, si usted tiene alguna pregunta o deseara más información, no duden en contactarnos. Nuestra información de contacto será mostrada después de este video. Gracias por su tiempo. Esperamos verle pronto. Gracias. 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 Gracias.